Este lunes, cerca de 40 colonias se quedaron sin agua debido a que se desconectó la luz a los pozos de agua que proveían de líquido vital. Ante esto, el PRD denuncia la violación del convenio que se tenía con la CFE, informó Alfredo Arce, regidor del partido del Sol Naciente. La CFE reconectó este martel a la energía eléctrica de los pozos profundos, mientras que se llega a un acuerdo con el Ayuntamiento de Tepic para pagar el adeudo. De no llegar a un acuerdo, la comitiva del PRD se manifestará a las afueras de la Comisión Federal de Electricidad, exigiendo que se reconecte el servicio. Hoy veremos la respuesta, si se atiende de manera inmediata y si no, claro que haremos una manifestación a las afueras de la Comisión Federal de Electricidad. Para Enfoque TV, Antonio Jau.